El lunes veíamos como migrantes venezolanos irrumpieron en el puente internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez con la intención de cruzar hacia el Paso en Texas. Esto alertó a los agentes fronterizos. Hoy los migrantes dicen que están arrepentidos. Después de que un grupo de migrantes, principalmente de origen venezolano, y rumpieran el puente internacional Paso del Norte en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua con el Paso, Texas, con la intención de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, y en donde se registró un enfrentamiento con agentes fronterizos norteamericanos, ahora se dicen arrepentidos. Aseguran que ante la desesperación que está generando la tardanza en lograr una cita ante migración de los Estados Unidos mediante la aplicación CBP-1, que el gobierno del presidente Joe Biden implementó para mantener una migración más controlada, aunado a los problemas a los que se enfrentan en el lado mexicano de la frontera con autoridades mexicanas, fue lo que les hizo intentar cruzar. Yo ando con tres niños, aquí hay muchas madres también que andan con niños y nos encontramos desesperadas, y la aplicación no está ayudando para nada, para nada. La aplicación queda así, de ahí no pasa. Por otro lado, la falsa información que se crea mediante redes sociales, en donde se les dice que se les abrirán las puertas de la frontera para poder cruzar, los hace sentirse engañados. Yo me siento mal porque al final lo que hicimos fue, no sé, hacer aglomeración entre todos ahí para nada, porque no pasamos nada y no pasó nada para allá. Después del cruce fallido de este grupo de migrantes, todo volvió a la normalidad en Ciudad Juárez. Se reabrieron los cruces internacionales al flujo vehicular y teatonal, y este día se pudo observar a algunos migrantes deambular por las calles del centro de la ciudad, intentando lograr la cita mediante la aplicación, o solo para ver si hay alguna actualización en las políticas de migración de los Estados Unidos. Con información de Salvador Gómez, Imagen.